Para mí es muy emotivo volver a recordarlo, porque es mi vida, porque creo que la arqueología fue mi vida. Me gustaba mucho, dejé mi profesión de médico por la arqueología, con gran sentimiento de mis viejos, que me ayudaron siempre y me alentaron, eso tengo que agradecerles, pero que en realidad, mi viejo quería que fuera médico y que ejerciera, pero a mí no me atraía el ejercicio de la profesión médica, me atraería la arqueología. Ese deslumbre, esa emoción por el pasado, y sobre todo una cosa, por el pasado que se reconstruye a través de los restos arqueológicos. El descubrimiento de los restos en el terreno, eso era algo fundamental, eso era algo que me emocionaba enormemente, y por lo tanto me atraía mucho. Y bueno, puedo decir alguna cosa desde el comienzo. Creo que la arqueología nació, es decir, nací con la identificación con la arqueología. Me gustaba, no sé por qué, el pasado tenía una atracción enorme, más el pasado desconocido, conocido, y el pasado que se reconstruye a través de los restos. ¿Por qué? Este, me atrae, es muy difícil decirlo. Se nace con ciertas cosas, como se nace poeta o príncipe. Bueno, este, pero se desarrolla, eso es muy importante, evoluciona, evoluciona, y hacemos pie en la carrera, porque sentimos un atractivo especial. Yo ese atractivo lo vinculo con otra ciencia, que fue primero la que se despertó en mí, en la conciencia, y que me atrajo. Yo vivía, nací y viví muchos años en Pergamino, provincia de Buenos Aires, al norte, en dirección a Santa Fe, y ese, y ahí había un arroyo, un arroyo bastante profundo, que después se convierte en el río de Areco. Y yo, y vivía en la casa de mis abuelos, e hice el Nacional ahí. Mientras estaba en el Nacional, en los primeros años, un compañero, no en los primeros años, un compañero, un compañero mío, un chico que era muy inteligente, muy capaz, muy inquieto, muy inteligente, por sobre todo, y que por desgracia murió muy, muy joven. Pero que de él aprendí muchísimo. Me enseñó y despertó mi interés por cosas. Le gustaba leer la literatura, le gustaba muchísimo, y le gustaba la ciencia. Había leído los libros de Ameguino, y podía repetir todas las teorías de Ameguino, en relación con la hominización en Patagonia. Él fue un grávitón mucho en mi vida, pero desgraciadamente murió muy, muy joven. Estábamos en tercer año, en segundo, pasando de segundo a tercer año nacional, y su familia tenía campos en Córdoba, en un lugar que se llama Villa de Soto. Cerca de Cruz del Eje. Y me invitó a que fuéramos. Y qué cosa trágica. Antes de ir, hacía chistes con el agua verde, el agua verde, el agua verde. ¿Qué era el agua verde? El agua de las represas, que estaban contaminadas de tifoilea. Y de ahí tomamos agua. Llevábamos unas botellitas desinfectantes, dos botellas. Se echaba una A, que era el desinfectante B, A y B, que era el que neutralizaba el desinfectante, que tenía mal horror y mal sabor. Él hacía chistes sobre eso. Pobrecito, pobrecito. Se llamaba Carlos Mones, de una vieja familia de pergamino, amiga de mi familia. Carlitos, era compañero mío en la nacional. Tenía otro hermano, que después se recibió de médico, más grande, ángel, pero de una familia de pergamino. Con Carlitos, hicimos en el año 33 una excursión por los campos de la familia cerca de Villa de Soto, al lado de Cruz de Lecho, pegado. Y ahí sobre las barrancas del río empezamos a encontrar, o mejor dicho, unos chicos del lugar habían encontrado punta de flechas, raspadores, muchos fragmentos de alfarería. Es decir, que había habido un yacimiento muy grande. Esa fue mi primera colección y mis primeras búsquedas. A mí ya me gustaba la arqueología. había empezado en Pergamino, que hay un arroyo, que después se convierte en el río Recife, muy importante. y el mismo Carlos Mones, Carlitos, había encontrado una caparazón de Cristodontes y fuimos los alumnos del Nacional a ayudarle a excavar. Hicimos un gran, una gran, trinchera, no una trinchera, sino una, poniendo a la tierra, como una defensa, una pequeña, palangana de tierra, de tierra, y ahí. Ah, sacaron el fósil. ¿Cómo? Sacaron el fósil. Sacamos el fósil, que resultó ser un criptodonte de los más grandes, un panoctus tuberculatus, panoctus, que tiene las distintas, y en la caparazón de Cristodontes son, este, bueno, en este caso eran octógonos o rectángulos por excepción, pero más que nada, este, eh, un contorno totalmente, este, eh, muy, muy definido como pequeños octógonos, y la superficie externa era, eran pequeños octógonos o distintas formas de, este, de triángulos, ¿no? Como cuando son como más, hexágonos o, hexágonos, octógonos, las placas del, las placas, del caparazón, de superficie, dividida, y después, divisiones más grandes y más pequeñas, entonces, Carlitos había encontrado uno, no me acuerdo con cuál era, pero, me lo mostró y conversamos mucho y a mí me despertó una enorme curiosidad, fue un impacto ese descubrimiento, y no sé, tenía una sensibilidad especial. ¿Y usted qué edad tenía? Sí. 13 o 14 años, pero, lo notable es que me golpeó fuertemente, bueno, él encontró un criptodonte, lo sacamos, y después yo, entonces, ya quedé impactado y empecé a recorrer las márgenes del arroyo, que en algunos lugares tenía dos metros, dos metros veinte, en otras menos, y es donde afloraban ejemplares de la megafauna cuaternaria pampeana, las cosas que había estudiado Florentino Amerino, en los recorridos del arroyo, no solamente al lado del Pergamino, sino en el río Recife, mucho más al sur, di con un criollo que había encontrado un espacio a la orilla del arroyo donde los fósiles afloraban en cantidad y excavó por su cuenta un criollo lugareño, no me acuerdo el nombre, lo he olvidado, excavó una cantidad de fósiles, los colmillos de un mastodonte, este, un cráneo entero del oso de las pampas, un animal gigantesco, un oso, ¿quién hubiera imaginado que hace 12.000 años, hasta hace 12.000 años, había osos de ese tamaño a las pampas? había probosillo del tipo del mamut o del mastodonte, más que del mamut, el aspecto exterior es muy parecido, son elefantes muy grandes, en Europa los elefantes lanudos, en las pampas probablemente se hacía más calor, no, no tenían lana, pero eran elefantes enormes, con grandes colmillos, y este criollo había encontrado los colmillos, los cráneos, y algunos de estos mastodontes, gigantescos, me impactó mucho, era un chico de 13 o 14 años, y entonces, yo leía, me guino, esto era muy importante porque me interesó activamente, y bueno, estas cosas que surgen en uno, no sabe por qué, me impactó tanto, que dije, bueno, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? Pero había otra cosa debajo, más importante.